El dirigente de izquierda franco-macurizano Ramón Rodríguez, mejor conocido como Momón, pidió a la ciudadanía disfrutar de la Semana Santa con comedimiento, procurando salvaguardar vidas. Hay una franja de la población que la asume para los ritos religiosos. Hay incluso otra franja que se queda en el hogar para disfrutar del aumento de la capacidad energética y del agua potable. Pero hay otra que es una mayoría, podríamos decir, que se va para la playa marítima y la de los ríos. ¿Qué es lo más correcto en esto? Llevar la prudencia, la alerta y la precaución de que la Semana Santa no se convierta en una zozobra para tu hogar. Recordemos que evitemos la muerte, las heridas, las riñas, el exceso de alcohol y hacer las cosas con comedimiento. Recordamos que en la Semana Santa del pasado año concluyó con al menos 39 muertes, según datos recopilados, la mayoría debido a accidentes de tránsito. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.